Para los cielos de marrubio Se vale bailar Me gusta tenerlos, me gusta tenerlos Para no estar cayendo Cuando una me dice Dios, cuando una me dice Dios No traigo me estoy esperando Por ahí viene mi lopita, por ahí viene mi lopita Vestida de sol celeste Ese amor ha de ser mío Ese amor ha de ser mío Aunque la vida le cueste Somos puro ausente Ahí viene mi lopita, ahí viene mi lopita Vestida de colorado Con esos ojitos diorosos Con esos ojitos diorosos Porque no estoy asolado Me gusta tener de tres Me gusta tener de cuatro Me gusta tener de cinco Si cuatro me dicen adiós Si cuatro me dicen adiós Un león es un león Andale, mira nomás señoras y señores Hay que dar el temita Sí señor De los amigos ausentes de la sierra Que le ponen alma, vida y corazón En esta bonita noche De jaripeo ranchero Viene por allá a continuación El siguiente Todo lo que